El presidente del Senado, Carlos Montes, solicitó a la Fiscalía Interna de la Cámara Alta un informe en derecho para presentar ante el Servicio de Impuestos Internos para aclarar si corresponde o no continuar pagando contribuciones por el edificio del Congreso en Valparaíso. Ante esta información, el senador Francisco Chaguan afirmó que esta medida sería un «error» y que el Poder Legislativo no puede ser tratado en forma distinta al resto de chilenos que sí cumplen con este pago tributario. Además, agregó que, «A mí me parece que las declaraciones formuladas en términos de intentar zafar de ese pago de la deuda no son adecuadas por el contrario, debiéramos asegurar ese pago y además dar el ejemplo, porque no podemos tener un Congreso Nacional que finalmente no pague contribuciones, ni tampoco tenga los permisos en regla, ni las recepciones de obra». Cabe destacar que el Congreso Nacional paga contribuciones por su edificio en Valparaíso, por un valor de 450 millones de dólares anuales.